Hablamos de nuestros derechos como consumidores, siempre lo hacemos en la mañana de la televisión pública y en todas las ediciones también, pero esta vez vamos a hablar de embargo de bienes. ¿Qué hay que saber frente a una situación estresante, difícil de atravesar, acerca de los derechos que tiene uno como consumidor, como ciudadano? Guillermo Durán Cornejo, muy buenos días, ¿cómo va? Pero bien, acá no puedo creer este adelanto. ¿Vos viste? Desde Codelco viene a apreciar nuestra escenografía. Primer mundo, ¿eh? Sí, estamos muy contentos, afortunadamente. Estamos por hablar de embargos, pero que quede claro, ¿qué es lo más importante que tiene un ser humano, una persona, una familia? ¿Qué si no es el techo? La casa. Nada es más importante. Entonces, antes de hablar de embargo concretamente, yo quiero hablar de cómo evitar que llegue un embargo. Y eso es algo que tiene que hacerse carne toda persona que circule por nuestro país. Desde el norte hasta el sur de nuestro país, todos tienen que saber que solamente por una torpeza, a alguien le pueden embargar la casa. ¿Sabes por qué? Bien, hay embargos de muebles y embargos inmuebles. Vamos a hablar primero de los inmuebles, que como vos decís, el más importante, el hogar. ¿Por qué torpeza, Guillermo? Porque se puede evitar. Con tan solo hacer un trámite en la oficina de inmuebles de su provincia o de la ciudad de Buenos Aires, se hace un trámite tan sencillo como pedir el formulario de bien de familia. Así se llama. Lo llenamos, certificamos la firma, lo presentamos y se acabó el problema. Y pueden sacarnos cualquier cosa menos nuestra casa. Exactamente. En el caso de deudas, claro, que hayamos contraído y fuimos incapaces de pagar. Hay algunas excepciones, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver, si hay una deuda de impuestos, no va a oponer el bien de familia. Si hay una deuda de alimentos hacia los hijos, por ejemplo, o de deuda de expensas comunes, tampoco va a oponer el bien de familia. Pero en general... Espera, lo entiendo. Alimentos generalmente lo hace la mujer al hombre que no está cumpliendo. No. Generalmente. Ah, generalmente. ¿Viste? No, estamos hablando de paridad de condiciones y a veces pasa al revés, pero convengamos que en la mayoría de los casos, no sé si el 90% es así. ¿Qué ocurre? Si la casa donde vive el papá de los chicos está anotada como bien de familia de él, de él con una nueva mujer, de él con su madre, no lo sé. La mujer le pide, ¿puede? ¿Se puede embargar la casa de ese hombre cuando uno pide alimentos? Sí, porque no hay nada más importante que atender a los hijos. Perfecto. Cosa que algunos se olvidan. Pero bueno, volvamos al tema. La protección se llama bien de familia. Es un trámite que no cuesta nada. ¿No? Santificar la firma. Nada más. 50 pesos, 100 pesos y protegemos la casa. No tiene precio. Y les voy a decir más. Ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y está todavía durmiendo en el Senado una ley por la que no va a ser ni siquiera necesario a inscribir la casa. Porque de hecho el Estado va a proteger la primera casa. Ah, mira. Una familia puede tener o un señor puede tener una simple casita o puede tener 70 casas. Una de ellas va a estar protegida con el bien de familia. Ahí se tiene que saber o el Estado tiene que saber cuál es en dónde vive la familia. Porque ya veo en este país son rápidos para meter mano y hacer trampas. Así es. Entonces, con un tema así, delicado. Todo se arregla. Bien. Todo se arregla. No hay ese problema a tener en cuenta. Bueno, entonces, ya sabemos qué es lo que podemos hacer para que no llegue el embargo. Bien de familia. ¿Dónde tenemos que ir? A las direcciones de inmuebles de las provincias o de la Ciudad de Buenos Aires. Perfecto. A oficina de inmuebles. Perfecto. Allí se inscribe y ya se acabó el problema. Sí. Otro dato que veo algo que tampoco opone es, vamos a suponer, un vivo que nunca falta, saca un crédito en un corralón y se hace una piecita con un baño en el fondo de la casa. Sí. No paga la cuenta. Total, tiene bien de familia. Ah, mira. Le pueden caer porque no opone. No opone, se dice, es la figura legal. Claro, no se puede poner. A que no cuenta. Exactamente. O sea, esas avivadas tampoco pueden contar. La deuda de corralón tampoco está, o sea, puede penetrar. Pero sacando todo eso, haber tenido esa protección ya nos da una enorme tranquilidad. Y hoy por hoy, gracias a este programa, vamos a hacerle saber a todos los habitantes de este país que pueden proteger su techo, su casa. Y aparte, les voy a dar un consejo más. Hay muchas familias que dicen, uh, pero la casa nuestra está linda, vale unos buenos pesos. El techo, la única casa, no puede ser mirada como un bien inmueble, un bien inmobiliario, como algo que cuesta dinero, no es un capital, más allá de que lo sea. Pero no se lo puede mirar así, porque es donde vive la familia, es el techo, con eso no se juega. Bien, siempre. Es algo que me decían mis padres, vos ponés bien de familia. Eso es algo que se transmite de generación en generación y quién no puede asistir a tus consejos también, Guillermo. ¿Hablamos de otros embargos? A ver, cortito. Bueno. No tenemos tiempo, la próxima. ¿La otra? Sí, y nos extendimos, Guillermo. Mira, tan grande el estudio. Este es nuestro programa. Guillermo Durán Cornejo, muchas gracias.